Me voy por la carretera y me regreso en avión De Califurga a Cullizzi, de Jalisco hasta Tuzor Soy un agente importante, trabajo en la construcción No es construcción de viviendas, es construcción de leyendas Hago crecer a una empresa, pa' acabar con la pobreza El gringo se te volviente, siempre paga y no se aprieta Onex es importante, zonas rurales, países Políticos, empresarios, comandantes y aprendices Cada quien con su trabajo, si no cumplen despedidos En su hijo, pero derecho, yo sé que se escucha raro Es porque tengo palabra, no traicionos igual tanto Aunque lo que yo no tengo, pa' el gobierno sí es muy malo Hacer feria lo prohibido, a música los corridos Para gozo las mujeres, siempre he dicho a mis amigos Me gusta estar al millón, entre fiesta y compromiso No tengo nombre ni apodo, simplemente es una clave Un número y una letra, no cubro de descendencias Todo a base del dinero, efectivo por confiables No me gusta la violencia, prefiero la inteligencia Tampoco soy presumido, ser humilde esa es mi herencia Como hueso por mi raza, soy nacido allá en la sierra Por su mente es un pasado, que soy narco así lo es Pa' que ser tanto rodeo, es lo que aprendí yo a hacer La mano pa' los colegas, pa' el enemigo también La mano pa' los colegas, pa' el enemigo también